¡Suscríbete al canal! Y como se hace, pues he aprovechado y lo voy a hacer yo La parte mala va a ser que el bajo con el que voy a grabar es un bajo muy malo Me costó 50€, me lo compré para dar un par de conciertos con unos amigos Y lo peor de todo es que el que lo va a tocar voy a ser yo, evidentemente Y yo no soy bajista, entonces bueno, cuando veáis este tutorial entero Si os ha gustado el sonido que acaba sonando Pues siempre os podéis quedar con la sensación de que si conseguís a un buen bajista y un buen instrumento Os va a sonar muchísimo mejor Una vez hecha esta pequeña explicación de lo que va a ser el tutorial de hoy Vamos con la intro y comenzamos Llevo ya como 130 vídeos en el canal y siempre se me olvida decir Yo no sé si en algún vídeo lo habré dicho Que tengo Instagram, sé que suelo poner el lower third ahí abajo para que entréis Pero que me podéis seguir en Instagram porque bueno, el otro día ya hice un mini directo Suelo subir algunos consejos así rápidos que se me ocurren aquí en el estudio Y pues no me voy a poner a montar todas las cámaras y los focos estos para lo que es un minuto Entonces os recomiendo que me sigáis ahí para bueno, ver consejos diarios Algunas historietas que me puedan pasar por aquí Y para que bueno, estemos en contacto de una manera más directa También quiero dar las gracias por la acogida que ha tenido la masterclass Que subí el jueves sobre las tracks de referencia La verdad que estoy muy contento Tenía muchas ganas de hablar de ese tema y sobre todo pues bueno Realizar unos vídeos un poco más en profundidad Y encima que los podáis disfrutar con ese extra de calidad Que me apetecía mucho y es algo que me da mucha pena cuando dejo los vídeos acabados No soy un especialista en grabar vídeos ni en editarlos Pero ver cómo queda en el ordenador y cómo acaban saliendo a YouTube Pues es una verdadera pena Si no sabes de qué estoy hablando, aquí te dejo con el teaser Si no utilizas referencias es como mezclar a ciegas Vas a mezclar más rápido La traducción de tus mezclas va a ser muchísimo mejor Y ahora tenéis disponible en estudiodurango.com Solo tenéis que entrar a la página web y hacer clic en cursos y tutoriales Pues nada, vamos a hacer una nueva pista para grabar el bajo Te voy a dejar que escuches sobre qué ritmo de batería vamos a grabar Es un estilo rock, un poco punk rock Entonces bueno, estamos buscando un bajo un poco agresivo Con mucho ataque, con muchos medios Voy a crear una nueva pista Y nada, bueno, os explico un poco cómo lo tengo ruteado todo En el canal 3, este que ha clipado Seguramente que me emocionó con la intro Es donde tengo el micro Y en el 4 es donde tengo el bajo ¿Qué voy a hacer? Voy a apretar todo lo que pueda el previo para saturarlo Para saturar esos transformadores que me den esos extras de armónicos Este bajo es un Harley Benton de, yo que sé, 50 euros que estaba en Zoman Suena mal, eso es así Entonces lo que voy a buscar es un sonido muy agresivo Voy a golpear fuerte, que suene bien la púa Que trae este incluso un poquito el bajo Para asegurarme de no clipar en mis convertidores Y que entre una señal ya distorsionada Con distorsión digital en Cubase Voy a activar mi compresor, el clon del LA-2A Y lo ajustaré para prevenir un poco esos golpes tan fuertes Vale, voy a poner el compresor en modo limitador Para que todo lo que pueda sonar lo más alto posible Simplemente me lo corte un poquito antes de entrar a Cubase Y que no me distorsione los convertidores Entonces vamos a reducir un poco esos picos Ni siquiera quiero que me quite un dB La aguja lo que quiero que haga es que esté dando pequeños besitos nada más Vamos a fijarnos ahí Eso lo que me va a hacer es tener el control de la agresividad Que le tiene que imprimir un bajista de punk, de punk rock A este estilo de temas Evidentemente pues si estábamos tocando jazz con los dedos No estamos buscando eso Piensa siempre que las decisiones importantes están en la grabación Así que eso es todo Y vamos a empezar a grabar Siempre es importante que cuando le toque al bajista grabar Esté sonando la batería con el mejor sonido posible Si la batería está sonando mal Si no la has editado Le vas a hacer no motivarse mucho Si no la has editado Suficiente Ahora lo que podemos hacer es elegir la mejor toma Abrimos los raíles Los carriles Y aquí tenemos las tomas Entonces bueno Vamos a ver como estaría Esto es lo que he hecho Entonces bueno Está todo bastante parecido Siempre puedes coger una parte de la primera toma Otra de la segunda Encima sobre todo en estos cachos donde hay parones Pues es muy fácil Y no se va a notar nada Sobre todo luego con la compresión Me voy a quedar con esta última que he hecho Si luego cuando vaya mezclando Veo algo que se ha quedado un poco fuera Pues siempre puedo volver y elegir algo Vamos a ajustar el volumen Una buena referencia para ajustar el volumen Puede ser poner en solo el bombo Y el bajo Y ajustarlos al mismo volumen Más o menos Lo primero que quiero Es cortar un poco Todas esas resonancias Sonidos feos Filtro por arriba y por abajo Porque no me interesa Y he encontrado una resonancia que no me gusta Y encima se nota mucho Porque sube la energía en cuanto al volumen Vamos haciendo el swap Y ahí otra Voy a desactivar el ecualizador Lo activo Como hemos dicho Para este estilo de punk De rock Estamos buscando mucha energía La definición del bajo La púa Las cuerdas Los dedos Pueden estar por 1500 2000 Toda esa definición Pero un poquito antes Por los 700 más o menos Tenemos toda la energía Lo siguiente que voy a utilizar Es un ecualizador estilo Pultec Para ganar en graves No se puede decir Que este bajo tenga Muchos graves Ni tampoco Que sean muy redonditos Entonces lo que voy a utilizar Es esta segunda unidad Que tengo aquí De estilo Pultec Y vamos a jugar un poco Con ello Vamos a escucharlo En contexto Con la batería Lo activo Si quito Todo lo que he hecho Hasta ahora Lo activo Vale Bueno Estoy más cerca Del sonido Pero No suena consistente Por supuesto Necesitamos compresión Así que lo que voy a hacer ahora Es utilizar Un 11 76 Que es el compresor Que tengo aquí Bueno Uno de ellos Así que vamos allá Ahora Ahora sí que estoy buscando Un bajo Muy comprimido Muy compacto Con muy poca dinámica Pero con mucho ataque Y con mucha energía Vamos a ver Si lo desactivo Ya está como más débil Como que le cuesta Está pidiendo auxilio Está pidiendo ayuda De que todo tiene que ser Escuchado de la misma manera Y si lo activo Encima nos da Esa distorsión de los transformadores Esos armónicos extra Escuchamos en contexto Voy a desactivar todo Escuchamos en contexto Vale Uno de los problemas Más comunes En todo En todo este mundo Del sonido Es que pasa con el bombo Y el bajo Porque se pelean tanto Que puedo hacer Según vayáis avanzando Vais a ver que Esa preocupación tan grande Que era al principio Empieza a desaparecer Porque empecéis a grabar Y a ecualizar ya Las cosas Sabiendo Que estáis buscando en cada cosa Quien va a llevar el peso En los graves El bombo O el bajo Y la separación Va a ser bastante natural De todas formas Bueno Vamos a escuchar Esos dos elementos A ver Que tal se están llevando Hasta ahora Vale Bastante bien Pero Si que voy a poner Un compresor encadenado A ese bombo Activamos el sidechain En el compresor del bajo Que lo vamos a mandar Desde el kick bass Entonces En el compresor Voy a quitar El auto make up Quiero que el ratio Sea de 3 4 a 1 El ataque Que sea Lo más rápido posible Quiero que sea instantáneo Y el release Pues vamos a jugar Con el tempo de la canción Sin el sidechain Y con el sidechain Igual un poco menos Y por último Vamos a agregar Distorsión al bajo Por si no lo sabíais Bueno Un bajo acepta Grandes cantidades De distorsión Sin ningún problema Que no os de miedo Estoy enviando Un auxiliar Todo el bajo Todo lo que teníamos hecho Lo voy a enviar aquí Voy a usar El decapitator Para sacar Un sonido sucio Pero sucio En el buen sentido El decapitator También te comprime La señal Te da un montón De armónicos Tenemos aquí Distintos tipos Lo voy a filtrar un poco Y lo voy a comprimir Esa suciedad Esa suciedad es la que me encanta Aquí Y ahora la vamos a sumar A nuestra pista de arriba Con la que hemos estado trabajando Desde el principio Que aún así Ya está bastante saturada Tanto con el previo Plugins Las válvulas De un compresor Los transformadores De otro Las válvulas De un ecualizador Entonces También tiene sus cosas Vamos a bajar el efecto Y ahora voy a ir sumando Esa distorsión Sin distorsión Y con distorsión Vamos a escuchar el bajo Que teníamos desde el principio Sin absolutamente nada Y el que tenemos ahora En contexto Sin nada Y con todo lo que hemos hecho Si estos vídeos te resultan de interés Considera dejar tu like Y tu suscripción Ya sabes que todo este contenido Es gratuito para ti Pero a mi me suponen Unas cuantas horas de trabajo A la semana Así que si te puedo pedir algo A cambio de toda esta materia Pues es simplemente eso Que dejes tu like Tu suscripción Y que sepas Que en la caja de comentarios Puedes ofrecer tus impresiones Tus sugerencias O cualquier cosa Dos conceptos Antes de terminar el vídeo Lo primero es Que no pienses Que necesitas hardware Hardware analógico Me has visto utilizarlo Pero lo utilizo Porque lo tengo Podría haber hecho exactamente Lo mismo con plugins Y puedes pensar Entonces por qué no lo haces Con plugins Bueno pues porque Ya que lo tengo Lo utilizo No gasto CPU Me divierte más Por lo que Me inspira más Y aparte que si utilizo el plugin Es más lento Estás con el ratón Ajustando de un knob En un knob Y aquí puedo ajustar Dos ruletas Al mismo tiempo Puedo ajustar ecualizador Y ver como reacciona En el compresor A la vez Ir ajustando la entrada Como me afecta Un boost En el compresor Entonces Lo hago así Pero no lo necesitas Y otra cosa Importante Es que si te ha gustado El tutorial Si te gusta este sonido No intentes hacer Exactamente lo mismo Con formarte con esto Lo puedes hacer Mucho mejor Si consigues a un buen bajista Y un buen bajo Te va a sonar Mucho mejor Que lo que hemos hecho ahora Yo no sé tocar el bajo Yo no soy un bajista profesional Y el bajo Con el que hemos hecho Este tutorial Ha costado 50 euros Entonces Imagínate con un bajo De 2000 euros Y con un buen bajista Pues La diferencia Es increíble Para el futuro Prometo traer un vídeo Con eso Con un bajista profesional Con un instrumento Perfectamente Apto Para obtener Resultados profesionales Pero quería traer esto A raíz del comentario Que me dejaron en la web Y porque sé que mucha gente Grabáis por línea Y bueno Me apetecía también Hacer un videotutorial así Y ahora sí Para terminar Recuerda que en Estudiodurango.com Tienes mucha más información Tienes el apartado blog Con muchos post informativos Tienes las masterclass Tienes servicio de mezcla Y másterión online Y que si quieres Trabajar conmigo Te puedes poner En contacto A través de Info Arroba Estudiodurango.com Por lo demás Creo que Solo me queda Darte las gracias A ti una vez más Por haber estado Este rato aquí conmigo Y que nos vemos pronto Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!